¡Largaron el premio Lady Prank! Sale rápidamente a hacer la delantera el número 2, Love Me More. Saca 3 cuerpos de ventaja sobre el 4, Cala Forever. Por dentro carga el número 1 a Coldiva. Recorren los primeros metros de carrera. Comenta las acciones el número 2, Love Me More. Dos cuerpos de ventaja sobre el 4, Cala Forever. A dos cuerpos abierta se arrima el 5, Réplica Soñada. El pescueso abierta y el 11, Escriboña. La quinta posición por los palos el 1 a Coldiva. Más abierta viene avanzando el 9, Ballet Light. Pasan por la señal de los mil metros. Como puntero el 2, Love Me More. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, Cala Forever. Se arrima el 11, Escriboña. Por dentro lo hace el 1 a Coldiva. Las participantes de la séptima vuelcan el codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 2, Love Me More. En la vanguardia pequeña ventaja sobre el 4, Cala Forever. Ver que la viene emparejando. Abierta carga el 14. Después de ella por dentro lo hace el 1 a Coldiva. En larga tropezada va resueltamente. Busca la vanguardia el 9, Ballet Light. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. El 2, Love Me More. Pequeña ventaja sobre el 4, Cala Forever. Abierta la hace pareja. Pasa a comandar el 9, Ballet Light. Último 100 metros de carrera se va afianzando en la vanguardia. El 9 va estirando la ventaja. Pocos metros para el disco. Si por el 9, Ballet Light con apreciable ventaja. Sobre el 4, Cala Forever. Tercero al 2, Love Me More. Y cruzaron el disco.